Vamos a mandarle una nota a UCB Marco Ahí está el primer metro porque nos midan con eso los muñones Tania Tienen que ser Venís Mida el muñón por favor La parte de acá, de arriba ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y ahora de abajo la base De abajo, de acá, de lado Al propio lado ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿10?